Decime, Mónica, el otro día te estaban haciendo un reportaje y tu marido salió del baño desnudo. ¡Aplausos para Mónica! ¡No, para el marido! Lo que yo me reí. Nos hemos convertido en memes eternos, porque son esas imágenes que usted sabe, Mirta, y hoy en la tele tan viralizada, quedan como congeladas. Pero bueno, la responsabilidad fue mía, la asumo. ¿Qué pasó? Pedí disculpas a la audiencia. Nada, fue un accidente digital, doméstico. Yo creo que después de la pandemia, de toda la vida digital, y de cómo nos comunicamos con el mundo en distintos horarios, todos vivimos en una casa de gran hermano en un punto, y muy familiarizados con nuestras tareas. Y bueno, nada, pasó lo que pasó, que yo estaba haciendo un Zoom, que me habían llamado así muy de golpe, era el día del paro nacional. Y no quise dejar el cuarto, primero porque estaba muy cómoda allí, el cuarto es amplio, y no tenía margen de tiempo, y todo el resto de los ambientes estaban con los chicos haciendo Zoom. Estábamos en vacaciones, en realidad. Y digo los chicos, mis hijos y sus parejas compartimos mucho tiempo. ¿Greta se llama tu hija? Sí, Greta. Siempre me acuerdo. Greta es nómada digital y ahora está en la Antártida, para que tenga idea. La bebita esa que le traje un día, ¿se acuerda? Tengo ese video. Con Greta montada acá y mi panzota de azul acá, todavía lo tengo. Porque hemos estado 20 años juntos, por lo menos en América, ¿no? Sí, bueno, Greta va a cumplir 30, así que imagínate. Sí, sí, claro. Y bueno, nada, ahí se dio que, bueno, yo me concentré en el trabajo, me concentró mucho, puse el teléfono, traté de que ningún ángulo diera con ninguna puerta, pero bueno, se ve que el teléfono se fue como corriendo, buscando la luz de la cara. Y bueno, duró mucho el Zoom, duró como 40 minutos, y yo creo que en un momento Ale dijo, basta, cuando salió del barrio. Y no son libres. Y no son los precios. ¿Lo fue? Sí, muy libres. Bueno, pero primero fue una... La gente me agradeció la diversión. Ale pasó a ser una suerte de sex symbol, o sea que él tuvo también su voz. ¿Qué repercusiones tuvo él? Porque estamos escuchando la tuya. Dramáticas para mí. Todavía lo pregunto. Ahora es un oscuro. No, pero se cubrió. Yo le dije que se cubrió sus partes. Sí, con un iPad, que era lo que encontró a mano. Tremendo. Mucha gente se pregunta, ¿no había una toalla? No sé, ¿qué querés que te diga? El tipo agarró el iPad, es muy techo. En mi casa son todos muy techo y él necesitaba salir y se ve que él no pensó tal, probablemente, que estuviera en el aire. No sé con qué pudor se puso el iPad, porque siempre anda así como anduvo en la foto. Bueno, quería que lo contara porque fue muy gracioso. Pero bueno, lo único que le quería decir es la viralización y la comunicación digital. Es un tsunami, Mirta. ¿Ah, sí? Es un tsunami. En segundos. ¿Por qué me decís? Y porque en segundos un episodio, que en un punto es menor, aunque divertido, porque no le cambió la repercusión que tuvo. Escala globalmente de una manera infernal. Un tsunami. Podría contar millones de cosas que pasaron después. Desde que las cuentas de mis hijos todas fueron rápidamente pedidos y pedidos de amistad y esto y lo otro. Es empresario. Es arquitecto también, ¿no? Es emprendedor inmobiliario, es empresario, es desarrollista, construye, y construye mucho y le va... Es muy... Tiene mucho emprendimiento, ¿no? Entonces todo le funciona porque es extraordinariamente optimista en los momentos más difíciles del país y adelante. Tiene un negocio también, ¿no? Importante. ¿No sigue teniendo? La europea, no. La europea la vendió hace mucho tiempo esa empresa. Yo he ido a comprar algunas cosas. Sí, claro.